Ponla aquí. ¿Qué hacen? Baklava. Le voy a poner la salsa. ¿Qué fue lo que les dije? Les advertí que no prepararan más postres. Pero, señora Shukran, usted siempre está cambiando de opinión. Don Sihan lo pidió personalmente. También le pusimos nueces para que quedara más rico. Pero si usted no quiere, no coma, señora Shukran. Si quiere mantener la línea. No, es por mí. Es solo por la salud de mis suegritos. Ya son mayores y no pueden hacer ejercicio como yo. ¿Cuántos pasos lleva hoy? ¿Todavía los cuenta? De ahora en adelante, empezaré a ejercitarme de manera profesional. Y tendré un personal trainer. ¿Personal qué? Trainer. Eso es como un entrenador, Aysel. Y también es especialista en nutrición. ¡Ay, qué maravilla! ¿Vendrá a la casa? Mi propio personal trainer. ¿Y la señora Kimet lo pidió? Sí, Defna tiene una sirvienta privada porque yo no puedo. Ajá. Aysel, mira. Mira esto. Mira estas recetas. Una lista de comidas bajas en calorías. Podrías cocinar una cada día, querida. Hola, señora Shukran. Quiero preguntarle algo que usted debe saber, porque usted todo lo sabe. Pregunta, querida. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Todavía no lo devuelves a dónde lo encontraste? Quería preguntarle a la señora Shukran antes de hacerlo. Quiero saber de qué se trata. ¿Dónde encontraste esto? En la habitación de la señora Defne. Lo encontré debajo de un sillón cuando fui a limpiar. Ahora, qué extraño. No es medicina, porque no tiene etiqueta. Y tampoco huele a perfume. Debe ser como una mezcla especial, como un elixir, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Que la señora Defne es una bruja? ¿Qué pasa aquí, muchachas? Nada, suegrita. Gulzun encontró esto y ahora estamos resolviendo el misterio. ¿Dónde encontraron esto? En la habitación de la señora Defne. Estaba en el suelo cuando fui a hacer el aseo. Se lo iba a entregar a ella. Yo se lo daré. ¡Ah, suegrita! Le tengo muy buenas noticias. Mis deseos al fin se han cumplido y mañana llega mi personal trainer. ¿Qué tiene de buena esa noticia? Bueno, para mí son buenas noticias. Pensé que se alegraría por mí. Eso es todo. Desde mañana empiezo una vida nueva. Deja de hablar tantas tonterías, Chukran. Hay demasiadas cosas que hacer en esta casa. ¿Entonces usted no quiere que venga? Claro que no, ni siquiera lo necesitas. No digan una sola palabra o las asesinan. No digan una sola palabra o las asesinan. Hola, dime, Karaman. Hermana, tenemos que conversar. ¿Qué pasó? ¿A Kerem le ocurrió alguna cosa? No, no, no le pasó nada, Kerem. Voy en camino a buscarte. Luego hablamos. Está bien, hermano. Entonces te esperaré. Adiós. Qué extraño. ¿Qué pasó? No lo sé. Dijo que venía a buscarme ahora, pero parecía preocupado. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Y dime de qué tiene que hablarte. Ay, no sé, Chukran. Solo espero que no sean malas noticias. Sabes, somos una familia muy unida, pero aquí nadie sabe qué hacen los demás. ¿Qué secretos ocultan? ¿De qué estás hablando, Chukran? Es cierto. Todos hablan a puertas cerradas y siempre murmullan por toda la casa. Si yo pregunto, todos se me lanzan encima. ¿Acaso es un crimen? Tengo que ser como esos monos. Ya sabes. Soy ciega, soy sorda y soy muda. ¿A qué se debe esta invitación a almorzar? ¿Por qué? ¿Acaso no te gustó? No, querida. Es que me sorprendió. Es todo. ¿Con eso te bastará? ¿Con esa ensalada? La clave más importante para tener una vida sana es una dieta sana, Chukran. Y la clave para mi vida eres tú, Chukran. Tengo un personal trainer. ¿Trainer? ¿Es una palabra en inglés? Yo sé inglés. No, no se dice así. Es trainer. Es un entrenador personal. ¿De dónde sacaste esa idea? Es que debo preocuparme por mi salud y por mi belleza. Todos los famosos tienen un personal trainer, entonces, ¿por qué yo no? Porque tú no eres famosa, Chukran. ¿Qué harías con un entrenador? No me juzgues, Chukub. Si Defne puede tener una sirvienta privada, yo puedo tener un personal trainer. ¿Acaso tienes algún problema? No. Perfecto. Entonces ya es un hecho. ¿Qué es esto? Ni siquiera tiene sabor. Así serán las cosas ahora. Y tú también cuidarás de tu dieta. Eso sí que no. No te metas con mi dieta. Ah. Toma, cariño. Haz hojas para ti. Ya basta. Ya basta.